Aquí tengo mi compañero de todos los días, un tractorcito, siempre va a andar un tractorcito conmigo. Bueno, pues hoy les voy a mostrar cómo ya se encuentran las manzanas. Aquí andamos en un bloquecito donde hay manzanas guilas. Y miren, de este tamaño ya, ya están, miren. Pues les voy a enseñar, amigos, cómo se va a hacer el descuate, miren. Miren cómo se va a hacer la separación de las manzanas en esta ramita que, miren, se cayó de tanta fruta que tiene. Entonces le vamos a quitar unas cuantas y lo vamos a hacer de esta manera, miren. Vamos a irlas separando. Aquí donde están hay cuatro. Vamos a dejar solamente dos. Siempre vamos a dejarlas más grandes. Entonces, miren, quitamos una, aquí quitamos otra, una de aquí en medio para que queden estas dos. Aquí hay otras dos, le quitamos una. Aquí le quitamos estas, quitamos las que están, se ven que están más chuecas. Que no están bien formadas. Así, miren. Siempre vamos a tratar de quitar las más chiquitas y tratar de dejar las más grandes. Miren. Así. Así va a ir quedando. Así vamos a ir haciendo el descuate o desayuno. Quiero la separación de las manzanas, miren. Miren. Así, miren. Aquí hay dos. Quitamos otra. Esta está muy a la orilla, muy. Le quitamos. Además le dejamos una para que no esté tan pesada la rama. Aquí le quitamos otra. Pues amigos, así es como se hace el descuate o desayje o la separación de las manzanas aquí. En este ranchito donde yo trabajo. Aquí el descuate lo hacen por horas. A mi patrón no le gusta dar contrato. No sé por qué. Pero siempre es por horas. Miren. Pero así se va a hacer el descuate, miren. Miren. Pues como pueden observar, tienen bastante fruta. Miren, estas pues son de diferentes, se ven juntas, pero son de diferentes, vienen de diferente rama. Se quedan las dos. Aquí miren. Aquí hay de atreces. Pues amigos, este es el trabajito que andamos haciendo. Ahorita se anda descuatando lo que es las manzanas Pin Ladies. Pero pues ya todo está listo, miren. Todo está listo. Es importante en el descuate ir dejando el palito, miren. Que el palito se quede. Nada más se quita la... Pura manzana, así sin el palito. Si la quitas, así con el palito. No quieren que hagas esto porque se debilita la otra y con el aire o se puede caer. Por eso el palito se tiene que quedar pegada en la otra, miren, así. Pues cuando agarras la... Una manzana, la agarras de aquí del palito y la jalas hacia acá. Así. Pues amigos, este es el descuate. Así lo hacemos. Así se va a hacer. Así se anda haciendo aquí en este rancho. Y así es como queda, miren. Ahora les muestro cómo quedaron los manzanos Pin Ladies ya descuatados. Aquí ya hicieron la separación de la fruta, miren. Puras unas. Puras unas fueron dejando, miren. Pues amigos, así es como se hace la separación de las manzanas Pin Ladies aquí en el rancho donde yo trabajo. Para que alcance un buen tamaño. Haya calidad. Ya que pues a mi patrón es lo que le gusta. Tener calidad. Así miren. Pues amigos, por lo visto, que este año se va a repetir la cosecha del año pasado. Tal vez un poquito más. Ya ven que el año pasado por ahí tengo un video de las manzanas. La cosecha de las manzanas Pin Ladies. Si no lo has visto, ve a verlo. Y este año creo que va a estar igual o mejor. Esperemos que sí, porque si es así, a todos nos va bien. Así que bueno mis amigos, pues espero que les guste este video, que lo disfruten. Y yo me les despido desde aquí de este huerto de manzanos Pin Ladies. Así es que gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo. Saluditos. Saludos. Saludos. Gracias.